Con el objetivo de resaltar la riqueza cultural de Oaxaca y otras regiones de México, un grupo de artistas del municipio de Valle de Chalco organizan la segunda edición del evento Gelaguetza Jico y sus Amigos 2. Esta festividad se llevará a cabo entre el 19 y 20 de octubre próximo, con el objetivo primordial de promover la cultura oaxaqueña, pero también ofrecer un espacio a los artistas y artesanos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana. Como objetivo principal, dar a conocer la cultura mexicana, no solo Oaxaca, sino también tenemos muchísimos más estados. El evento se centra en la Gelaguetza, una de las celebraciones más representativas de Oaxaca, conocida por su música, danza y vestimenta tradicional, donde los organizadores ampliaron la convocatoria con el fin de crear un encuentro cultural y se muestre la diversidad cultural que hay en México. El objetivo también principal de la Gelaguetza Jico es que se dé a conocer a los artistas locales de Valle de Chalco y la zona oriente y sobre todo las artesanías, las personas que hablan dialectos igual van a estar presentes porque son los invitados principales. Además, este evento ofrecerá un espacio donde se exhibirán y donde se pondrán a la venta distintos productos, generándose así una plataforma de apoyo para los creadores artísticos, tanto a nivel local como regional, para impulsar la cultura en el oriente del Estado de México. La que sí tenemos abierta es la convocatoria para grupos de danza y músicos, pues que nos cuenten si tienen alguna región de Oaxaca, los acomodamos al día de Oaxaca o si tienen alguna región de nuestros estados amigos, pues igual, los acomodamos. La convocatoria sigue abierta para quienes deseen participar en esta segunda edición de la Gelaguetza Jico y sus amigos segunda edición, por lo que los organizadores del evento hacen un llamado a todos aquellos interesados en compartir su talento y cultura para hermanar a distintos colectivos culturales en un espacio de intercambio y colaboración. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.